hola chicos no mira aprovechando que estamos aquí en un momento de tranquis en este hostel quería proponeros una cosa una idea que se me había ocurrido antes os he pedido que comprarais una postal cada uno y habéis elegido estas tres postales me gustaría que os la enviarais y os la dedicarais a vosotros mismos para que cuando volváis a casa y dentro de dos semanas recibáis esta postal pues os acordéis de este viaje no y de cómo estabais en este momento bueno efectivamente o sea escribís lo que sentáis y escribís cómo os sentís en este momento en vuestro ámbito personal y lo que se está transmitiendo este viaje y un poco haceros una llamada de atención y recordaros al vuestro yo del futuro el por qué está haciendo esto para que no se os olvide eso es no no ¡Suscríbete al canal! 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 star wars pero hemos hablado también de marvel hemos hablado también entonces tú crees que es un hotel un hostel temática marvel el marvel hostel y tú miguel vale yo apuesto un poco por lo de claudia un star wars hostel pero con vacas peludas de hecho muy probablemente esta noche somos cinco y estamos en una habitación de seis o sea que seguramente pues nos vamos con con una vaca peluda ojalá o con chihuahua ojalá pues vamos a descubrirlo juntos vamos a descubrirlo todos juntos venga acelera ya me has visto algo hay hay no que nada voy a cuidar no nos matemos los seguidores pueden hacer una cosa podéis darle a pausa y decir en comentarios abajo quién crees que ha acertado ole muy buena esa sí pero no 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 cambies de vídeos no cerréis el vídeo ni nada de eso no sólo a pausa a pausa bajar comentar y luego subir y ver el resultado y está ahí será que la casa o aquella casa de allá el skywalker hostel en serio serio hostia muy deducible estando en el hostel el hostel claro nos hubiéramos esforzado un poco mentalmente pero para qué tenéis un eléctrico batería del mapeador el cepillo de dientes el móvil la powerbank de valen cámara de la cámara eolín una pulsera de actividad las baterías que no sé ni de qué son o sea hay conectado incluso algo que no hay nada puesto es conectado por conectar no hay nada conectado es solo para ambientar no que eso es de esta cámara para que esta cámara vale estoy esperando a descargarla bueno va aquí una aquí nos despertamos mañana os lo pregunto muy seriamente jajaja valen movil no me la voy a poner como estoy duchado y todo me despertáis yo voy a hacer un resumen muy resumido de por qué los madrugones de Miguel es que todas las noches hay consenso vale para levantarnos a la mañana siguiente pues para hacer la ruta que ellos tienen programada perdón yo te haré algún paréntesis parece que hay consenso jajaja por algún motivo mi móvil no ha cambiado la hora a la hora de Escocia y sigue con la hora española que es una hora más allí entonces yo pongo la alarma tantricamente que decimos que nos levantamos a las 7 yo la pongo a las 7 vale y cuando le suena a las 7 de España que son las 6 de Escocia Miguel tiene el sueño un tanto ligero y por lo visto pues cuando oye mi alarma que es súper celestial jajaja aunque tengo que decir que una cosa es tener el sueño ligero y otra cosa es despertarse con un despertador o sea que es la función aunque no tengas el sueño ligero te despiertas jajaja lo que pasa es que estos son unos marmotas jajaja como alegre que es que por mucho que suene su alarma no se despierta apagarla pero me ha pasado un día solamente un día ningún día ni un solo día ha sonado jajaja el despertador cuando tenía que sonar siempre antes jajaja todos los días all day all night si se pacta a las 7 bien pero ya está antes no si te despertamos antes que pasa bueno pues que ya me habéis jodido todos los despertares desde que jajaja jajaja no todavía falta otro jajaja los que llevamos jajaja o sea no le puedo joder más de los que llevamos jajaja no le puedo joder el futuro todavía jajaja jajaja ¿sabes lo que te quiero decir? si oye quien va a apagar la luz jajaja 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 ¿estás esperando a que aquello colapsara y saldara los plomos? jajaja 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 escucha ¿qué es esa bola que tienes ahí? yo creo que es un humidificador desconectalo ¿lo has tenido de casa también? sí jajaja es que si no, no soy yo jajaja 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 haha jajaja 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 p Es ideal, es ideal para probarnos, para tomarnos un pulso y decir, bueno, vamos a ver qué aprendo, qué me llevo de todo esto, cómo me comportaré, cómo lo voy a llevar. Y al final es genial, porque lo llevas genial. Pues de esta experiencia me llevo muchísimo, o sea, sobre todo una experiencia brutal, un viaje increíble, pero sobre todo me llevo personas, como que nos hemos convertido en una gran familia y ha molado, me ha encantado, la verdad que sí. Lo que me llevo de esta experiencia me va a costar mucho describirlo, es difícil entenderlo, es difícil explicarlo, pero sobre todo lo que sé es que me llevo cuatro amigos, cuatro viajeros, para volver a repetir un viaje. Risas, cachondeo, experiencias nuevas, el dejarte llevar, todo, o sea, es que todo, es que no cambiaría nada de lo que hemos hecho en el viaje, solo un poquito de sol. Me llevo una fuerza enorme conmigo, una fuerza que ha hecho, que rompa con muchísimos de mis miedos, que me ha dado fuerzas para embarcarme en muchos otros proyectos, en muchas otras aventuras y haber sido, vamos, la mejor de las experiencias. Y el descubrir que hay gente maravillosa, que hay gente maravillosa por el mundo y yo me he encontrado con cuatro de ellos. Son cuatro amigos, cuatro amigos que los llevaré conmigo, espero que para siempre. Bueno, y como es tradición en mis viajes saliendo a perseguir el viento con la gente, ellos no lo saben y seguramente vosotros ya os lo estéis imaginando, y es que les voy a dar los colgantes oficiales de Persiguiendo el Viento porque ya se lo han ganado, porque hemos hecho una ruta espectacular, porque han conectado perfectamente, se han convertido en una familia y eso es lo que más me importa. Y yo creo que es el momento de darles la noticia y decirles que han cumplido el objetivo y que ya son perseguidores del viento oficiales. Vamos a dárselo. Hola chicos. Hola. 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 ¿Me levanto? Sí. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Os lo habéis pasado bien? Muy bien. ¿Qué tal ha estado el viaje hasta ahora? Genial. Pues estupendo, genial. Muy guay. ¿Sí? Ya es el último día. Sí, se ha pasado muy rápido. Sí, ¿no? Muy intenso, pero muy rápido. Bueno, pues quiero que sepáis que ellos ya lo saben, porque ya les he adelantado la noticia ahí escondido, mientras no me veíais. Quería daros las gracias por haber venido al viaje y creo que ya toca convertiros en perseguidores del viento oficiales. Es un al misterio. Sí, es un al misterio, porque os lo habéis ganado. ¿Tú también? Sí, tú también. Hombre, claro, tú la que pagas, toma. ¡Qué chulo! ¿Qué chulo que eres? Ah, pero es uno para cada uno. Es claro. Ah, ¿con bolsita? Sí, sí, por supuesto. ¡Qué extrañas! Ah, ¿en serio? Claro que sí. ¿Cómo se nota que no ve tus vídeos? Sí, ¿cómo se nota que no ve tus vídeos? Oye, qué bonito el logo. Espera, toma. Dale. Ay, qué guay. Oye, mola mucho. Sí. Es el logo nuevo y todo, ¿eh? O sea, es primicia con el logo nuevo. Qué bonito. Qué chulo. ¿Ves? Entonces, habéis cumplido todos los objetivos de perseguidores del viento oficiales, que era disfrutar de la experiencia, dejaros llevar y conectar entre vosotros y formar una nueva familia. Todo cumplido, ¿no? Todo cumplido. Así que un abracito por junto. ¡Cuidado, la cámara! Sergio es el cemento que une todo esto. Es el que hace que todo vaya a buen puerto. Además, es una persona muy especial que se nota que bien hace todo esto del corazón, que lo hace con el corazón. Se ha preocupado por todo, que estuviésemos en perfectas condiciones en todo momento. No le ha faltado detalle. Es el mejor anfitrión que he conocido hasta el momento. Sergio está abriendo una puerta a que tú te apuntes, ¿no? A poder conocer a gente y poder cumplir el sueño de ir a ese sitio, ¿no? Que tanto quieres ir, pero que igual no encuentras a nadie con quien ir. Aunque tú seas un poco cortado, aunque te cueste mucho relacionarte un poco con la gente, el abrirte, Sergio lo hace muy fácil, consigue que entre la gente haya ese buen rollo, ¿no? Que todo viaje debería o tiene que tener, porque al final son muchos días juntos, muchas horas juntos, y eso tiene que fluir, porque si no fluye al final el viaje no saldría bien. Es una persona que une a las personas. Se debe en los ojos que es una persona que ha nacido para esto. Y que no sabes cómo, no sabes bien cómo, pero hace que todo fluya, que todo vaya para adelante. Le encanta viajar, le encanta lo que hace, se nota que le gusta lo que hace, y se nota porque lo demuestra en cada paso que hemos dado cada uno de nosotros. Recomendaría a todo el mundo que a la que pueda salga a perseguir el viento con Sergio, por muchas razones, por cómo él vive el viajar, por las ganas que le pone, por cómo cree en su proyecto, porque no tiene duda de que va a funcionar, además tiene el feedback de la gente, que sin duda creemos en que va a funcionar. Poco a poco cada vez más gente va apostando por esta manera de viajar, va dejando a un lado los miedos que supone el viajar con desconocidos, que parece que cuando lo cuentas por ahí es como, ¿por qué te vas con desconocidos? Y al final la respuesta de ser, ¿y por qué no? Lo recomendaría al 100%, que la gente ni se lo pensara, que es una experiencia que va a recordar toda su vida. Animo a todo el mundo que vaya a estas aventuras, que se anime, que experimente el conocer a gente nueva, que mola un montón, que te llevas grandes experiencias y sobre todo grandes personas. Creo que las personas no hacen viajes, pero sí que los viajes hacen personas. Y yo creo que cada viaje que ha hecho Sergio lo ha hecho más grande y más grande que lo van a seguir haciendo y que podamos seguir persiguiendo el viento con él hasta donde él se proponga. Porque si se implica siempre como lo ha hecho con nosotros, no habrá nada que no pueda conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque cuando lleguéis a casa y recibáis vuestra postal, os acordaréis de lo que os está transmitiendo este viaje y sobre todo el por qué estáis haciendo todo esto.